Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de las bacterias del alma. El bacteriólogo británico y premio Nobel Sir Alexander Fleming descubrió el antibiótico más utilizado en el mundo, la penicilina, en el año 1928. En el verano de este año, Fleming salió del laboratorio del hospital Seat Mary para unas vacaciones de dos semanas. Como de costumbre, no limpió antes de irse, dejando cultivos de bacterias creciendo en las placas que estaba estudiando. Cuando regresó de sus vacaciones, Fleming descubrió que en muchos de sus platos había crecido el moho. Al ordenarlos, hundiéndolos en un baño de lisol para matar las bacterias, notó algo extraño en un determinado plato. El moho azul-verde que crecía en ella parecía haber destruido la bacteria Staphylococcus aureus, que había estado creciendo en el plato. Fleming notó que había algo especial. El nuevo medicamento se envió al frente de batalla para tratar infecciones y fue enviado rápidamente en masa a los hospitales del ejército. Muchos soldados que de otra forma hubieran muerto de simples infecciones bacterianas en heridas menores, fueron salvados por la nueva droga maravillosa. También trató la difteria, gangrena, la neumonía, la sífilis y la tuberculosis. Al final de la guerra, más de 20 empresas químicas estaban fabricando 650 mil millones de unidades de penicilina por mes para tratar a los soldados. Así como en el entorno natural, las bacterias se reproducen por la carencia de limpieza o cuando un alimento entra en descomposición. De la misma manera, cuando el alma está sucia, brotan de ella un sinnúmero de bacterias que dañan al individuo y a la sociedad. Jesús, haciendo alusión a la suciedad de la persona interna, dijo, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 19. Vale preguntarnos si estos pecados mencionados por Jesús u otros similares, como la mentira, el orgullo, los celos, la envidia, la hipocresía, la venganza, son parte de nuestra vida? Estas bacterias morales contaminan y hacen daño. La penicilina para combatir las infecciones del alma no es otra que la sangre de Jesús. Ella nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy, vengamos con corazón humilde a Jesús y digámosle, perdona mi pecado, me arrepiento, sana mi alma. Me despido. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina